Cuba Información Bueno, vamos a comenzar nuestro programa en este caso hablando de la gira que han comenzado los cinco luchadores antiterroristas cubanos que van a estar, como decía, de gira por diferentes países y han comenzado visitando la hermana República Bolivariana de Venezuela y allí han sido recibidos con júbilo, así que voy a pasar la palabra a mis compañeros para hablar sobre este tema Sí, yo una de las cosas con las que me quedo es con la frase que pronunció Rodríguez La libertad de los cinco es una derrota al imperialismo y es una victoria para los pueblos del mundo Yo creo que esto es muy importante de destacar y Venezuela justamente con este recibimiento que le está dando y esperemos que también los demás países que visiten en esta gira se lo den de igual modo Lo que están poniendo sobre la mesa es una unificación de las luchas por haber reconocido justamente cuál es el enemigo y cuál es la injusticia que durante tanto tiempo han pasado tanto estas personas encarceladas en Estados Unidos como toda la isla por sufrir un bloqueo, bloqueo que aún no se ha terminado Y yo creo que justamente ese recibimiento no es solo el reconocimiento de todos los años que han pasado en prisión años que han perdido de estar con su familia, de desarrollar su vida, de cumplir una condena completamente injusta no solo injusta desde el punto de vista de haber sido encarcelados y de lo que ha defendido tantas veces Cuba sino también injusta desde el propio derecho que muchas veces lo han reconocido de que era totalmente inapropiada el encarcelamiento, el proceso que hubo después y todos los años que han pasado en prisión Pero además de esto yo creo que, como lo que comentaba, el hecho de reconocer que estas personas han estado ahí injustamente y que ha sido una política completamente enfocada a acabar con el proceso revolucionario de Cuba y que no se ha conseguido, por eso esta derrota al imperialismo que es lo que queda ejemplificada con esta liberación y sobre todo con todos los demás pasos que se están dando ahora y que bueno, esperemos que concluya con un fin del bloqueo y que verdaderamente se acabe toda la injusticia que está viviendo Cuba, pero sobre todo yo me quedaría con esa hermandad de los pueblos que acá hay muchas bocas que han dicho que ahora se estaban alejando y demás Pues mira, yo analizo un poco la visita exactamente en el mismo sentido que ti Lo primero hay que tomar en cuenta que los cinco, como alguna vez ya lo han dicho los líderes de la revolución cubana seguramente serán en la historia inclusive fruto del estudio porque realmente se constituyen tal vez en el ejemplo que encarna en personas de carne y hueso de lo que es la solidaridad, de lo que es el tener unos principios y ser fiel a esos principios y realmente es grato ver como estos cinco héroes cubanos que yo considero que posiblemente sean ahora mismo el elemento humano más ejemplificante que puede existir en Latinoamérica han ido directamente a Venezuela que es hoy por hoy también la punta de los cambios que están sucediendo no solamente en Latinoamérica sino en todo el mundo René González dice La nación venezolana puede contar con nosotros para lo que sea Si es de coger el fusil para defender a Venezuela lo hacemos Yo me quiero quedar con esto y también señalar ahondando un poco en esto de los cinco Solía decir Gabriel García Márquez que todas las historias pues ya las contaron los primeros Yo a los cinco los veo con bastante espíritu romántico como aquel Ulises que regresaba intentaba regresar, bueno Ulises se enfrentaba al dios de las aguas Los cinco se enfrentaron al imperio más poderoso que existe en el mundo Estuvieron confinados en sus cárceles y en este caso un literato no fue Homero sino fue un gran político que fue precisamente Fidel Castro quien garantizó al pueblo cubano que los cinco iban a volver Yo me acuerdo mucho cuando estuvo aquí no sé hace cuántos años estuvieron Olga y Adriana la mujer de Gerardo y yo la veía tan joven, tan bonita y en sus ojos una tristeza, le faltaba algo y yo lo sentía, no sé ni qué sentí ese rato Sin embargo también era admirable ver como en la mirada de las dos se veía un convencimiento se veía una lucha y realmente yo creo que este es un ejemplo para todo el mundo como ellos mismos, como lo ha dicho me parece que Maduro en uno de los discursos de recepción realmente los cinco son un ejemplo de que hay que afrontar la adversidad de que hay que enfrentarla y de que aunque parezca que no va a servir para nada sí que sí, ahí está la mejor prueba efectivamente ahora la prueba está en que todos hablamos de los cinco antiterroristas sin embargo al principio era difícil mantener ese discurso cuando a ellos le acusaban de ser, desde la injusticia, le acusaban de ser unos terroristas efectivamente era porque desde Estados Unidos se organizaban acciones terroristas contra Cuba y había que detenerlo desde allá antes de que llegara a Cuba nosotros nos acordamos cuando, como se llama, Posada Carile y su gente que iban a reclutar a jóvenes desde El Salvador por ejemplo para ir a poner bombas en La Habana entonces había que tener a alguien que pueda, como se llama, impedir eso desde ahí empezaron la infiltración para que no ocurrieran todos esos casos pero también estoy hablando de ejemplaridad porque esa gente, los cinco héroes han visitado escuelas militares allá en Caracas o en Venezuela para que la juventud pero también los niños que van ahí detrás de ellos supieran la realidad de lo que les ha pasado y así también que su ejemplo pueda llevarse a cabo en América Latina si acaso, si es posible Bueno, la lucha por los cinco, la lideración de los cinco ha sido uno de los caballos de batalla del gobierno cubano en los últimos años hemos estado luchando desde Cuba, todo el pueblo cubano por hacer, conjuntamente con el gobierno por hacer que los cinco héroes cubanos regresaran a la patria como al final ha sido pero también quería decir que no es solo la lucha de los cubanos sino que esta lucha por la liberación de los cinco ha despertado en el mundo entero y en todos los grupos de solidaridad donde quiera que hay personas dispuestas a apoyar a la revolución cubana pues un sentimiento muy bonito de solidaridad y es bueno que hoy que se ha conseguido el triunfo de que ellos estén por fin libres pues de alguna manera sean retribuidos pues con esta gira que van a hacer porque hay muchas personas en muchos países del mundo con deseos de verlos, con deseos de estar cerca de ellos con deseos de compartir esta alegría y este triunfo con ellos y con su familia así que es un poco lo que yo quería decir no sé si alguien más quiere comentar alguna otra cosa Yo creo que sería un lugar prudente este para hacer ver más una vez más el sesgo pernicioso que tienen los medios de comunicación es algo que siempre estamos comentando aquí lo decías Dalí, antes de que los cinco salgan en libertad escasamente salían en la prensa cuando salían en la prensa comercial pues nunca se hablaba de ellos como lo que son como personas que estaban combatiendo el terrorismo hoy pues da gusto decir que los cinco antiterroristas más famosos del mundo son precisamente de la isla cubana mira cómo contrasta esto por ejemplo yo estuve viendo el blog de Atilio Borón él tiene un hijo en Chile, él es argentino y tiene un hijo en Chile y opinaba sobre la situación chilena y decía que le daba pena y yo le entiendo totalmente ver que el Senado chileno había recibido a la mujer del Edesma a la mujer de López dos personas que están presas en Venezuela están presas no porque ahí no se respete la libertad sino que están presas porque han estado atentando en contra de un orden constituido en contra del presidente Maduro que fue electo en unas elecciones justas y transparentes y decía él qué pena que en el Senado la hija de Isabel perdón, la hija de Salvador Allende Isabel Allende haya tenido que recibirlos lamentablemente Salvador Allende se estará revolcando decía él en la tumba y realmente es así, pero esto nos permite a nosotros ver el tratamiento que dan los grandes medios de comunicación las hijas, las esposas del Edesma, de López burguesas vinculadas al poder político venezolano pues acaparan los medios de comunicación en Chile les dieron una amplísima cobertura ¿cómo contrasta eso? cuando nosotros por ejemplo traíamos aquí y recibíamos a las esposas de los cinco estamos hablando de que el Edesma y López no llevan presos un año llevan menos de un año y miren todo el protagonismo mediático que se les da las esposas de los cinco las que pudieron estuvieron durante años recordemos que algunos de ellos estuvieron presos más de 14 años si no me equivoco y esto recordemos que era un clamor mundial y recordemos que no eran solamente los cinco y el movimiento de solidaridad con Cuba y sus mujeres sino que era un movimiento de intelectuales en Estados Unidos, en Europa, en varios países del mundo entonces definitivamente esto ratifica una vez lo que suelen decir varios políticos entre ellos Rafael Correa cuando dice que la libertad de prensa en este mundo capitalista realmente es la libertad de que haga lo que quiere el dueño de la imprenta o el dueño de la televisión o el dueño de las cámaras aquí un ejemplo clarísimo Sí, yo creo que una de las cosas también que hay que destacar y que muchas veces ya han repetido los propios cinco aéreos cubanos es todo ese clamor que hubo a nivel mundial sobre la injusticia que estaba viviendo al final este resultado tiene una parte de haber conseguido la liberación aunque hubo uno de ellos que cumplió la pena enteramente es el hecho de haber contado con tanto apoyo externo al final, aún estando en la cárcel sabían que había muchísima gente que les apoyaba y que estaba haciendo lo posible para que fueran liberados pero aún así todo eso tampoco fue cubierto por los medios de comunicación o sea que eso también pasaba desapercibido yo al hilo de esto me viene siempre cuando hablamos de los medios de comunicación y del concepto de libertad de prensa siempre me viene a la mente una frase que dijo San Pedro sí, el economista de aquí que comentó para que haya libertad de expresión tiene que haber libertad de pensamiento y justamente lo que estamos viviendo es que no hay una libertad de pensamiento cuando sistemáticamente unas personas van a tener un cupo mediático porque sí, porque es prácticamente porque sí además de que porque respaldan sus propios intereses en los medios de comunicación pero otros van a encontrar completamente vedado ese terreno entonces yo creo que en este caso tanto en lo que vivimos cuando ellos estaban en prisión como ahora estas giras que están dando donde están teniendo muchísimo apoyo donde están hablando de lo que fueron esos 15 años algunos de ellos y bueno y de lo que ha sido toda la injusticia en contra de la revolución cubana pues todo eso está totalmente silenciado en los medios de comunicación tanto en los privados como en los públicos o sea que al final vemos como hay una invisibilización y esto va a continuar así no Gracias.